El trabajo se titula Interoperabilidad con Repositorios Digitales, Uso de Open Search en Sitios Web Institucionales. Los autores Ezequiel Mansur, Gonzalo Luján Villarreal, Marisa Raquel Dijusti y María Marta Vila. Van a presentar Ezequiel Mansur. Él es alumno avanzado de la Cámara de Licenciatura en Sistemas, es colaborador en las Cátedras de Conceptos de Algoritmos, Datos y Programas de la Facultad de Informática de la Universidad. Trabaja también en CEDISI y en el Centro de Servicios en Gestión de la Información, en el Proyecto de Visibilidad Web Institucional y en el Desarrollo de Herramientas de Integración de Portales Web. También presenta Gonzalo Luján Villarreal, quien ya le hizo su resumen. Bueno, pues adelante. Bueno, la idea es contarles un poco del proyecto de visibilidad institucional que estamos llevando a cabo. Entonces, al principio, para los que no son de la UNLP y que no conocen la SIC o el contexto argentino, es contarles un poco en dónde se enmarca todo esto. La UNLP, aquí en La Plata, todas las facultades están aquí en La Plata. Son unas 17 facultades y varios colegios y hay independencia de gestión en cada unidad académica. La SIC, la Comisión de Investigaciones Científicas, pertenece a la Provincia de Buenos Aires, que si bien la oficina central está aquí en La Plata, está distribuida en toda la Provincia de Buenos Aires y es muy grande. Como decían ayer, es de tamaño, o mucho más grande que más de un país. La Universidad de La Plata tiene más de 160 unidades de investigación entre laboratorios, centros o institutos. Hay una jerarquía establecida. Y la SIC tiene más de 50 centros, le llaman la SIC, que algunos son propios, otros son asociados, otros son compartidos. Entre la SIC y la UNLP, la SIC con ICET y la UNLP, o con Universidad del Sur, Universidad de Mar de Plata, y por toda la Provincia de Buenos Aires. Y en los dos casos, las dos instituciones tienen repositorios activos con personal establecido y en los dos casos, repositorios con DSpace. SIC para la UNLP y SIC digital para la SIC. Entonces, la idea era, bueno, queremos mejorar un poco la visibilidad web de las actividades científicas, principalmente en este contexto, de las dos instituciones. Primero dijimos, bueno, ¿qué están haciendo? ¿Por dónde están yendo las instituciones? Y empezamos a analizar los centros de investigación. ¿Y qué vimos? Bueno, la mayoría no tenían centros, no tenían sitios, los pocos que tenían sitios quizá tenían en realidad una fanpage en Facebook, y era todo, o un blog, en Blogger o en Wordpress, en el sitio de Wordpress. Entonces, alguno que tenía alguna herramienta de gestión de contenidos estaba terriblemente desactualizada, o tenía una página estática dentro de la página de la facultad, y para entrar las rutas eran imposibles de recordar. Y en los pocos casos donde tenían ratación de contenidos, con suerte encontramos una noticia de dos meses de antigüedad. O sea, básicamente todos sitios muy desactualizados o muy quedados. Y bueno, en las distintas reuniones que fuimos teniendo durante estos años con los gestores o directores de todos estos centros e institutos, siempre los motivos eran más o menos los mismos, y estimo que cualquiera que trabaje en un centro de aquí conocerá. No hay personal, no hay tiempo porque hay una cantidad de trabajo terrible, no hay dinero para pagar un desarrollador, un diseñador, para pagar el hosting. Y en casi todos los casos vimos que no conocían el uso que le podían dar a una página web. Pensaban que era simplemente poner el logo del centro y de las instituciones que lo financian, para decir, bueno, tienen presencia en la web. Nunca se les ocurre pensar en un calendario público, en publicar noticias, en mostrar imágenes de las campañas que hacen. Simplemente para la mayoría de los centros era, bueno, no sé, simplemente tener una página web y listo. Entonces, bueno, de ahí surge este proyecto de visibilidad institucional que tiene dos objetivos muy claros. Por un lado, mejorar la visibilidad web de todas estas unidades de investigación, o de todas las que podamos. Y aprovechar que las dos instituciones tienen repositorios bien establecidos y activos para tratar de usar esos repositorios e impulsar toda esta visibilidad desde los repositorios. Entonces, bueno, empezamos diciendo, vamos a hacerles sitios web a todos los que no tienen sitios web. Básicamente usamos el gestor de contenido WordPress, hicimos una instalación de multisitio de WordPress, que nos permite con una instalación tener muchos sitios alojados y generar sitios muy fácilmente. Tenemos un espacio en desarrollo oculto y un espacio público, que es los sitios terminados se publican ahí. Y para los que ya tenían algún gestor de contenidos instalado con WordPress, con Joomla, que vimos mucho, y con Choy, que es un desarrollo de la UNLP, bueno, los ayudamos a ver cómo podemos mejorar un poco algunos aspectos y tratar de por lo menos modernizar esos sitios como los tenían. Les brindamos, bueno, todos los sitios que desarrollamos ya vienen con algunos servicios básicos, nosotros partimos desde una base. Todos tienen que ser responsivos, se tienen que adaptar a un celular, a una tablet o a una Smart TV. Todos tienen soporte multidioma de AE que lo usen, es cuestión de cada centro, nosotros no le decidimos cómo diseñar su sitio, pero tienen la posibilidad de agregar contenidos en múltiples idiomas y que automáticamente si entra un usuario que tiene configurado el sistema en inglés, verá los contenidos en inglés. Todos tienen integración con redes sociales o lo permiten, nosotros no es que no queremos que usen las redes sociales, al contrario, que la usen, que formen una comunidad en línea, pero que la red social que no sea el espacio principal, que usen un sitio para disparar de ahí hacia redes sociales. Los sitios se dan construidos de forma tal que Google, Yahoo y cualquier buscador los indexa muy rápidamente, y todos proveen servicios de RSS, tanto para difundir los eventos, las noticias, lo que sea, como para recuperar contenidos desde otros portales, por ejemplo desde el portal de la facultad a la que pertenecen, o del portal de la universidad, o de alguna institución que creen importante, y mostrar en su sitio web contenidos provenientes de ahí automáticamente, no tienen que estar ellos actualizando los sitios constantemente. Bueno, cuando empezamos a armar los sitios, dijimos, primero tenemos que poder darles el hosting y mantenimiento constante a estos sitios web para todos los que no se lo puedan hostear. Hay muchos centros que las facultades les dan un espacio, entonces coordinamos con las áreas de sistemas, pero para los que no tienen un espacio y no lo pueden pagar, se los hosteamos directamente nosotros. Obviamente hablamos ayer de backups, todos los sitios entran dentro del esquema de backups de la infraestructura de servidores del CEDICI, los usuarios, los administradores de los sitios web ni se enteran que se hacen los backups, pero ahí los tienen, y les damos soporte técnico, les enseñamos a usar los sitios, vamos armando algún videíto o algún material fácil para que entiendan cómo usar la herramienta tal, cómo aprovechar la difusión de tal forma. Bueno, ahora sigue y se les cuenta la otra parte. Hola, buenos días. Sí, bueno, como dijo Gonza, uno de los objetivos principales nuestros es también potenciar la visibilidad de los centros a través de los repositorios. También les comento que tanto CIC Digital como CEDICI están sobre Dispays. Dispays, como sabemos, y habló bastante de lo de ayer, ofrecen muchos servicios de interoperabilidad, como por ejemplo OpenSearch, que es el protocolo que nos basamos nosotros para nuestro desarrollo. Bueno, para los que no saben, OpenSearch es un protocolo que nos permite mediante una URL configurar distintos parámetros de consulta, distintos criterios de búsqueda, y compartir un resultado a través de eso. Es importante destacar que no solamente este protocolo es un servicio que brindan los repositorios, sino también muchos sitios web, como vamos a ver ahora un ejemplo de Wikipedia. Por lo general, en el código fuente encuentran un archivo de descripción que nos va a indicar cómo utilizar este protocolo, que nos va a decir la URL, los parámetros que acepta, y demás. Bueno, vemos acá la URL donde hay que hacer la consulta, el formato específico en el que pedimos la respuesta, como puede ser XML, o algún JSON, entre otros. Y en este caso vamos a buscar el término de Atomo. Como vemos, la respuesta es en ese XML, nos devuelve varios ítems que corresponden a la consulta realizada, y dentro de cada uno podemos encontrar una URL, una descripción, una imagen, etc. Ahora vamos a ver cómo integramos esto con los repositorios y la flexibilidad que nos da. Por ejemplo, una búsqueda simple, este es un repositorio de Cedici, donde configuramos el parámetro de query y buscamos una palabra clave como distribución. También podemos realizar un filtro por una colección, una comunidad, con el handle de alguna comunidad, con la palabra clave scope. Podemos hacer distintas búsquedas por esquemas de metadatos, como puede ser el autor, o también el subtipo de artículo, de publicación, lo que sea. Bueno, para esto se hizo un desarrollo en PHP que nos permite generar una construcción de la URL de consulta, gestionar los parámetros, poder recuperar estos resultados para poder representarlos. También está integrado con otras librerías, como puede ser la de SimplePay, que nos permite almacenar consultas en la caché y no saturar el servidor del repositorio. También podemos filtrar, agrupar y ordenar los resultados. Bueno, a partir de esto, y como dijo Gonza, trabajamos mucho con los gestores de contenido, se desarrollaron complementos para los que más utilizamos, como puede ser WordPress, un plugin, o un módulo para Joomla o Choike. Esto nos genera un formulario de configuración donde vamos a configurar los distintos parámetros, los filtros de búsqueda y demás. Acá tenemos un ejemplo de WordPress, donde tenemos el formulario para configurar, a su vez nos muestra la posibilidad de utilizar un shortcode, que es para copiarlo dentro de una página y poder ver también el mismo resultado. O vemos el ejemplo del módulo de Joomla. Como decimos, este proyecto va de a poco. Como se ve en el gráfico, abarcamos un porcentaje menor de la cantidad de centros y unidades que hay. Pero bueno, en los últimos meses va creciendo mucho, van apareciendo nuevos sitios, nuevos centros. Hoy en día hay alrededor de 6 sitios en producción, 21 sitios en desarrollo, de los cuales 5 ya están para migrar, por distintos motivos todavía no se ha podido. Y bueno, ya dentro de la semana que viene tenemos varias reuniones más para varios sitios. Así que bueno, va creciendo. A su vez, ahora vamos a mostrar algunos usos de este proyecto, tanto como el desarrollo. Podemos ver que se fomentó mucho el uso del repositorio, porque tanto los investigadores como los centros podían ver actualizado su web con este desarrollo, generando contenido dinámico. Entonces podemos generar un perfil de un investigador o la producción del centro y automáticamente se iba a ver reflejado en el sitio. Bueno, vamos a ver algunos usos. Por ejemplo, el laboratorio para el estudio de experiencia musical, el LEM, de la Universidad de Bellas Artes, donde vemos la publicación de los artículos. Bueno, el nuestro del centro SEGI, podemos generar un perfil de un investigador como el Calde Gonzalo. También las últimas publicaciones de algún instituto, como puede ser ITPAC. Acá está Nati también, que estuvimos trabajando justo con ella. Y bueno, estos son algunos de los resultados del proyecto. Los desarrollos los encontramos en Git, acá desde DC. Lo pueden bajar y utilizarlo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.